hola qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno pues os traigo una receta súper sencilla muy rica con la que no vamos a manchar nada 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 y bueno yo lo voy a hacer con alitas pero podéis hacerlo con la parte del pollo que más os guste mirar yo lo compro en mercadona pero bueno cualquier supermercado podéis encontrar en mercadona encontráis este de hierbas provenzales lo haya la barbacoa de limón ajo y limón si no me equivoco bueno hay varios aderezos varios sazonadores con diferentes sabores que es que vienen en bolsitas como veis llevan aquí dos bolsitas con el aderezo y dos bolsitas de estas de tipo horno para meter ahora el pollo entero a trocitos en muslo la parte que queráis de la carne lo único que va a variar si cogéis una parte de la carne u otra en comparación con mi receta es el tiempo que vais a necesitar para hacer este plato es decir yo las alitas ver en lo menos tiempo que se utilicen un pollo entero o un pollo a cuartos que los trozos son más grandotes para que me entendáis bueno pues yo voy a hacer este pollo alitas a las hierbas provenzales en la freidora de aire muy rápido muy muy limpio porque no vamos a escuchar nadie con un resultado espectacular como os enseño van dos vamos a utilizar uno entonces lo voy a guardar era para enseñaros cuál es exactamente lo podéis encontrar donde están todas los botecitos de especias así que la voy a utilizar a las partidas como veis los mulitos y las alitas un poquito de aceite y un sobrecito de sazonador a ver voy aquí puedes añadir una cucharadita de aceite y dos de vino blanco para personalizar la salsa vale unas verduritas una te te recomienda cómo hacerlo o te explica cómo cómo prepararlo os quiero enseñar los ingredientes están en la caja para veáis lo que lleva este exactamente mirar sal azúcar tomate llevas provezales que lleva albaca orégano romero tomillo ajedrea mejorana pimentón ajo jengibre cebolla cilantro perejil cayena y apio yo lo único que voy a echar es un poquito de aceite y vamos a hacerlo como digo de manera muy sencilla nos lavamos las manos y con vamos a abrir la bolsita y el aderezo bueno para abrir la bolsa tan sencillo como despegar la pegatina que nos trae y la despegamos también te explica en la caja la temperatura máxima que puede llegar a esta bolsa y evitemos el contacto con las paredes del horno ahora os explico cómo hacerlo ahí despegamos la bolsa como veis una bolsa en la que cabe hasta un pollo entero vale es una bolsa grandecita a ver abrimos yo lo que voy a hacer sí que es verdad que antes de meterlo directamente le voy a tener esto es la abrida para cerrarlo ahora vale voy a tenerlo macerando un ratito para que coja el sabor las alitas y esté más rico sabéis lo voy a tener un ratito ahí dentro de la bolsa sin meterlo en el horno de la freidora en este caso ahora todas las alitas para adentro como estos sobrecitos ya llevan sal no le voy a echar abrimos el contenido del sobre echamos todo para adentro ahí chorrito de aceite como una cucharada aproximadamente más no y ahora como que bien huele masajeamos así para que vea hasta que veamos que todas las alitas están impregnadas y ahora con la abrida lo cerraremos y lo dejaremos ahí por yo que se me la horita voy a ir haciendo otras cositas mientras que se macera la carne bien impregnado huele súper bien dejadme en los comentarios si vosotros utilizáis este tipo de sobres mirad ahora lo que hago para cerrar la abrida estiro así para que ahora a la hora de ponerlo en la freidora tenga espacio dejo un trocito y ahora con la ayuda de la abrida cierro mirad la abrida como veis tiene un agujerito aquí aquí arriba entonces por ahí metéis el otro extremo y apretáis ¿vale? apretáis así y se quedará ya cerradito y ahora pues como os digo lo voy a dejar ahí macerando un ratito y de mientras me voy a ir haciendo otras cosas y vosotros de mientras si aún no estáis suscritos al canal animo a que vayáis a suscribiros que no cuesta nada y además si queréis que youtube os mande una notificación cada vez que yo subo una receta también podéis activar la campanita nos vemos en un ratito que será meter en la freidora de aire que la mía no necesita precalentar ya lo sabéis la que tengo aquí en casa es la dual blaze con la doble resistencia y no necesita precalentar si no luego os explico cómo hacerlo antes de meterlo ahora nos vemos y ahora como mi freidora como os decía no necesita precalentar yo lo voy a meter directamente si es una freidora que necesita precalentar 205 grados 5 minutos y una vez que esté caliente lo metemos así tal cual así tal cual es estirando que queden estiraditas la carne en este caso las alitas y yo esto de aquí lo meto para abajo para evitar que vaya hacia la resistencia y esto lo metemos para adentro y voy a programar el menú pollo el menú pollo viene en 200 grados le voy a bajar a 190 y en la caja me estoy acordando ahora en la caja de los sazonadores ponéis que la temperatura máxima que puede alcanzar en el horno son 200 grados así que si el menú que tenéis de pollo en vuestra freidora de aire de la casualidad que son 205 grados bajárselo a 200 yo también le voy a bajar el tiempo le voy a poner bueno 16 minutitos al ser alitas se van a hacer más rápido no es una carne que sea en trozos grandes así que nada en 15 minutos vamos a tener la comida, la cena, el picoteo listo sin manchar y una delicia señores ahora os enseño ir a suscribiros si aún no estáis suscritos activar la campanita si no queréis perderos ninguno de estos vídeos ahora nos vemos en un ratito mirad dos minutitos le quedan se había acabado hace dos minutos pero le he puesto como cuatro minutillos más porque las he visto un poquito blanquitas todavía así que nada sobre todo lo único que tenéis que controlar es esto que no se vaya hacia la resistencia y se os queme el plástico vale, cuando le echéis un ojo pues controlar eso y ya está nada, ahora saco con cuidado de no quemarnos con las pinzas en plato y os enseño el resultado bueno pues aquí tenéis las alitas de hoy están espectaculares echan un olor increíble he aprovechado cuando he abierto la bolsa pero voy a levantar esto aquí para que veáis que el juguito se ha quedado todo ahí abajo para majar un poquito aro con pan y también os quiero enseñar la fresca de aire el cestillo porque está impecable al haber cocinado con bolsa pues invitamos que se nos manche nada salte nada hacerlo en la cocina en el horno pues al final siempre se aplicamos más así que nada, os dejo esta receta sencilla con un resultado espectacular y sin esfuerzo ninguno espero que os haya gustado que me lo dejéis en los comentarios que compartáis este vídeo con todo el mundo y nada, en la descripción del vídeo aparte de los ingredientes que la receta de hoy son muy sencillos os voy a dejar los enlaces por si queréis seguirme a través de Facebook o de Instagram y el enlace a mi tienda Amazon donde tengo un escaparate con todas las cositas que utilizo habitualmente en los vídeos muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en la próxima receta adiós